¡Avanza! ¡Avanza! ¡El plan de Dios está en marcha! ¡Avanza! Segunda de Corintios 1. Comienza la segunda quincena de este mes de noviembre. Y vamos a recibir palabra fresca del Señor. Dice el apóstol Pablo a través de esta escritura, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y comienza el apóstol Pablo bendiciendo, comienza el apóstol Pablo soltando una palabra y dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación. El apóstol Pablo en esta palabra, el título de este texto que comienza de esta manera, dice, Aflicciones de Pablo. Y cuando yo comencé a leer este capítulo de Segunda de Corintios 1, y leí el título, dije, voy a compartir esta escritura. Hay muchos que creen que por ser hijos de Dios, por ser apóstol, por estar en los caminos, por conocer al Señor, nos olvidamos, nos recordamos, que también nosotros tendremos que pasar por esos momentos de dolor, dolor, de dificultad, de necesidad, de prueba, de problema, pero que Dios debe ser alabado, Dios debe ser glorificado, y que nosotros fuimos llamados a bendecir, a levantar altar, a declarar qué bueno y qué bendición es ser hijos e hijas de Dios. Y el apóstol Pablo, aunque él estaba pasando momentos de prueba y de aflicción, él no dejó de glorificar a Dios, él no dejó de poner al Señor en el centro de su vida, de su corazón, darle gloria, darle honra. Bendito sea el Dios, dice, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Y lo bueno de saber que tenemos un Padre de misericordia es que, aunque estemos en aflicción, no nos va a dejar tirados, aunque estemos en necesidad, él no nos va a dejar abandonados. La Biblia dice que él estará con nosotros todos los días hasta el fin, y si él lo dijo, así será. No nos va a fallar, no nos va a traicionar. La Biblia dice que él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Quiere decir que todo lo que él nos ha prometido, así y tal cual él lo ha dicho, el Señor lo va a hacer real. Pablo decía, aún pasando en aflicción, el apóstol, bendito sea el Dios. Adoro a Dios, adoro a Dios como lo que él era Señor de todo, pero también como Padre. Padre que tiene misericordia. Un Padre que tiene misericordia es un Padre que realmente ama. Y ese amor hace que él extienda su misericordia y su favor. Y nos va a tratar diferente que cualquier otro, porque es nuestro Padre y porque justamente tiene misericordia. Yo no sé qué tipo de trato estás recibiendo vos hoy, cómo te sentís en medio de esta dificultad o de dolor que puedas estar atravesando. Pero hoy tenés que comenzar a alabar a Dios, tenés que comenzar a glorificar al Señor y tenés que hacerlo con el corazón del Hijo. Y tenés que hacerlo con el pensamiento y la revelación que el que está escuchando tu oración y el que está viendo tu corazón y está hoy frente a vos, Dios es tu Padre. Él no va a desecharte, Él no va a culparte, Él no va a dejarte y mucho menos olvidarse de quién tú eres, de la palabra que Él te ha dado, de cada cosa que Él te ha prometido y que Él te ha dicho. El apóstol Pablo no se lo olvidó. Y hoy en día, vos y yo, no importa lo fastidiosos que estemos, tal vez lo atribulados que estemos, tal vez lo cansados que estemos, Dios es nuestro Padre. Las circunstancias no lo pueden cambiar, el diablo no lo puede cambiar y nada de lo que el Señor te ha prometido pasará sin cumplirse, porque tenemos un Dios de pacto, tenemos un Dios de promesa y tenemos un Dios fiel a ellas. Fiel a sus promesas, amoroso con sus hijos, Padre de ellos. El apóstol Pablo lo sabía. Pablo sabía que no sólo por ser apóstol, Dios estaba con él. Dios estaba con él porque él era misericordioso. Dios estaba con él porque era su Padre. Y vos y yo tenemos que olvidarnos de cómo son el resto de las personas que tal vez nos han fallado, nos han traicionado, se han olvidado, han tenido desamor, han sido fríos. Pero el Señor te dice hoy, yo no soy como el resto. Nos recuerda que el Dios al que adoramos, el Dios al que servimos, no es como los demás. Y que si tú eres un servidor, un hijo de Dios, un apóstol, una profeta, una pastora, una evangelita, una maestra, Dios está contigo. Si tú le estás sirviendo de todo corazón, si estás poniendo a Dios, primero, el Señor estará contigo siempre, cumplirá su propósito en ti y no te dejará y no te desamparará. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida y eso, así como lo ha dicho, sucederá. El apóstol Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, y está con ese final. No tiene una misericordia que se la suelta a uno y se acabó. No, listo, no hay más. Dios no está conmigo porque está con él, con aquel, con aquel, y se olvidó de mí. No, el Señor está presente con cada uno, con todos y cada uno. Dice que Él es el Dios y Padre de todos y en todo. Él está en todo tiempo y con cada uno. Bendito sea ese Padre de misericordias y Dios de toda consolación, de toda consolación. Si estamos hoy cabizbajos, sufriendo, apesadumbrados, si estamos hoy tristes, acongojados, llorando, hoy el Señor traerá consuelo, hoy el Señor derramará gozo, hoy el Señor desatará paz, hoy el Señor liberará su favor, su gracia, su misericordia, pero también su consolación a favor tuyo, de tu casa, a favor de tus hijos, a favor de tus nietos. Recibilo en el nombre poderoso de Jesucristo. Estoy soltando palabras de consuelo, estoy soltando palabras de favor, de gracia, amor de Dios, misericordias, están siendo multiplicadas sobre cada uno de los presentes, en tu casa, en tu trabajo, camino a tu lugar de reunión, de reunión, a tu fábrica. No sé qué te toca hacer hoy, cuál es tu compromiso, ahora que te has levantado tempranito, si solamente lo hiciste para orar, para participar de este monte, o ya estás saliendo para tu lugar de trabajo, de reunión, de estudio, de labor, pero Dios está contigo, como estuvo con el apóstol Pablo, como está conmigo, como está con mi esposo, el pastor Jiménez, él está contigo, con tu vida, en tu familia, con tus hijos, con tu esposa, hermanos, padres, amigos, seres queridos, el Señor está ahí. Y quiero leer el versículo 2 también, además de recibir misericordias, además de ser consolados, no olvidando jamás que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Padre, y que alabando al Señor, en medio de cada situación, vamos a ver la gloria de Dios, así como la vio y así como lo hizo el Señor, en la vida del apóstol Pablo. Versículo 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Aquí el apóstol Pablo cuenta que no tenemos más de una veces, no estamos con algún problema, con alguna dificultad. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, porque hay momentos en los que hay varias pruebas, varias dificultades, que algún ser querido está pasando una prueba en el cuerpo, que alguna persona de mi familia más allegada está sin trabajo, alguna otra ha perdido la fe, y empezás a nombrar, o empezás a darte cuenta que la situación está complicada. Pero Dios hoy te dice, el Señor nos consuela, nos da fortaleza, está con nosotros, en medio de cada una de ellas, en todas nuestras tribulaciones. A veces creemos, a no Dios no puede ocuparse de todo, no puede estar conmigo en todo. Creemos que Él está tan ocupado, tan ensimismado, siendo Dios, siendo Padre, con tantas personas, y con tantos pedidos de oración, y con tantos clamores, y Dios te dice contigo, el Señor estará en todas tus tribulaciones. No importa si son pocas, no importa si son muchas, no importa cuántas, el Señor no te dejará en cada una de ellas. El Señor, en definitiva, sabe cuáles son, cuántas son, las dificultades, tribulaciones, que hoy te toca estar pasando. Él no se olvida, Él no está descuidado, cuidado, el Señor está bien claro contigo, te ama, Él es serio, eres su hijo, eres su hija, y el Señor hará como hizo con Pablo. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, ¿por medio de qué? De la consolación, con que nosotros somos consolados por Dios, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Dios trae consuelo para mí, y Dios trae consuelo para compartir. Dios me sanará a mí, y Dios me provocará a ser una mujer que traiga sanidad a otros. Dios me levantará a mí, y yo seré la mujer que levantará, abrazará, acompañará y ayudará a otros a levantarse también. Es que el diablo quiere matarnos, pero el Cristo vivo quiere liberarnos y usarnos. El diablo quiere que estemos pensando, tantas pruebas tengo, ¿qué Dios va a hacer conmigo? Tantas dificultades estoy pasando, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Dónde está Dios? Y Dios está ahí contigo, conmigo, en cada una de las tribulaciones, que vos y yo nos tocan pasar. Pero, hay una cosa que vos y yo no debemos olvidar, sino que tenemos que recordar. Como dice el apóstol Pablo, él nos quiere consolar, porque hay consuelo para nosotros, pero hay más. Viene poder y potencia del cielo, Dios te va a ungir, y esa consolación tocará a otros. Porque el diablo quiere matarte, destruirte, dice la Biblia que él anda como león rugiente, buscando para matarte, pero Cristo vino para darte vida, y vida en abundancia. Esa vida abundante, esa doble porción, esa unción vendrá a vos, porque tiene el plan del Señor de levantarte y usarte. El diablo quiere matarte, pero Dios tiene planes de vida y de bendición, más grandes y más altos, de los que vos y yo podemos imaginar. Y dentro de ese plan está usarnos. Dios quiere usarnos, Dios quiere publicar, promocionar, sus maravillas a través nuestro. Quiere que seamos bendecidos, y hacernos canales de bendición. Y mientras el diablo piensa, que vos y yo vamos a quedarnos en el problema, en la dificultad, no, no, nada más errado que eso. Nos vamos a levantar, y vamos a glorificar a Dios en nuestra vida, y no solo en nuestra vida, en nuestra familia, porque toda nuestra familia va a ser tocada por la bendición, y la unción que hay en nosotros. Y Dios nos va a usar de tal manera, que nadie quedará, sin tener esa experiencia, de milagros, de prodigios, de señales. El apóstol decía, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Seremos instrumentos de Dios. El Señor está contando con nosotros, somos parte de sus planes. El Señor, el Señor tiene planes grandes contigo. El Señor está pensando en que hay muchos que están necesitando tu abrazo, tu oración, tu ayuno, tu ponerte a la par de ellos, y que te dejes usar por Dios. Por medio de la consolación, con que nosotros somos consolados por Dios. Quiere decir, que la bendición que hoy tú y yo vamos a recibir, nos permitirá estar bien a nosotros, y levantar a otros. Hay una doble porción de bendición. Yo no sé cómo estabas viviendo este mes de noviembre hasta hoy, pero comenzar segunda mitad de este mes, comenzar la segunda quincena de este mes, diciendo, Señor, tú tienes poder de levantarme, levantar mi casa, levantar mis finanzas, sanar mi cuerpo, cambiar el espíritu de mi mente, renovar mi corazón. Quiero que en esta segunda mitad del mes, Dios, las cosas se tornen en bendición, de manera que, en todas mis pruebas, en todas mis dificultades, yo pueda ver tu misericordia, pueda ver tu favor, pueda ver el milagro acontecer en mi vida, Dios. Y quiero levantarme en fe, para ver cómo lo haces con mis hijos, cómo lo haces con mi esposo, cómo lo haces con mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, mis aijados, la gente que amo. Y aún aquella que no conozco, pero que tú pondrás en mis caminos, cruzarás en mis caminos, porque yo, sí, Señor, yo creo que como el apóstol Pablo, también yo, en mi vida, voy a ver la gloria de Dios, de tal manera, que me convertiré, en esa fuente de poder, me convertiré, en esa puerta abierta, en esa punta de lanza, en esa persona usada por Dios, para manifestar el reino de Dios, la gloria, los milagros, en la vida de mis seres más amados, y también de aquellos que hoy están necesitando, una voz profética, que yo sea, ella, esa voz profética, que Dios está buscando para usar, para bendecir a alguien más que a mí. No puedo ser egoísta, y solo venir a este monte de oración, a recibir una palabra de Dios, porque yo la necesito. Tengo que saber, que hay planes más grandes, que tienen el poder, y van a cumplirse en mi vida, es que yo me convierta, en esa persona que consuela, en esa persona que restaura, en esa persona, que Dios está esperando levantar y usar, porque son muchos más, los que como yo tal vez, hoy están pasando tribulación, y devolver a mi alrededor, y compartir lo que de gracia, el Padre me está dando, en esta mañana, una palabra de multiplicación, viene para todos los que estamos aquí hoy, esta palabra de multiplicación, se multiplica en tu vida la salud, se multiplica en tu vida la gracia, se multiplica en tu vida al favor de Dios, se multiplica en tu vida el poder de Dios, todo lo que viene a ti y a mí, tenemos el poder de reproducción, Pablo decía, no es solo para ti, es para que consueles a otros, Dios dice a través del apóstol Pablo aquí en Corintios, esta sanidad que va a venir, no es solo para ti y tus hijos, es para tus padres, tus hermanos, gente que vas a conocer, a visitar, a tener que, que ir a buscar, en un hospital, en una casa, en un hogar de ancianos, en un lugar donde hay gente que está privada de su libertad, Dios te va a movilizar, Dios te va a empezar a mandar, a llevar a lugares donde vas a tener que dar de gracia a lo que Dios te dio, compartir lo que tenés, disfrutar lo que sos, pero darlo, alcanzarlo, llevarlo a donde el Señor te está enviando, para que esta palabra se cumpla, serás bendito tú y serás bendita tu casa, te bendeciré, dice la palabra de Dios, a través de Abraham le dijo Dios, y serás de bendición, y hoy nosotros también, tenemos la fe que Abraham tenía, hoy nosotros también tenemos, la familia que Abraham tenía, pero hoy nosotros también tenemos, esa promesa de bendición, te bendeciré, y te convertirás, en el instrumento que yo voy a usar, tus hijos, disfrutarán cosas que vienen de Cristo a través tuyo, tu esposo, tu esposa, disfrutarán cosas que vienen a través tuyo, de parte de Dios, sí, y hay gente que dice, pero pastora, yo no hacía nada bien, nunca fui de bendición para nadie, eso hoy va a cambiar, te convertirás, en la persona, en el hombre que Dios va a usar, para que otros vean la gloria de Dios, en su propia vida, y si no podían conocer a Dios, a través tuyo lo van a conocer, si no estaban sanos, serán sanos, si no eran libres, serán libres, si no tenían gozo, paz, si no conocían a Dios, a este Dios, al Dios y Padre de todas las misericordias, del consuelo, del milagro, del favor, es tiempo de que tú y yo veamos la gloria de Dios, y que nos convirtamos en ese instrumento de bendición, hay mucha gente que está terminando mal el año, y que hasta hoy, no han tenido una palabra de fe, no han tenido una persona que les suelte una palabra profética, que les diga para que crean, que Dios puede cambiar su lamento en baile, su angustia en gozo, la muerte en vida, la pobreza en riqueza, la soledad en compañía, y tú y yo somos esa punta de lanza, ese hombre, esa mujer que abraza una palabra, que la cree, que la disfruta, y que la comparte, quiero orar con cada uno de ustedes, recibí esta palabra en esta mañana en el nombre de Jesús, creé que así como al apóstol Pablo le pasó, que él disfrutó, aún siendo apóstol, la buena mano de Dios, porque se extendió sobre la consolación, se extendió sobre la misericordia, pudo alabar y glorificar a Dios en medio de la tribulación, pero también pudo alabar a Dios, y ver como Dios, en cada una de esas tribulaciones se glorificó, y luego el apóstol se convirtió al Señor, de una manera, viendo ese testimonio, esas progresas de Cristo en su vida, las multiplicó, las hizo crecer, las compartió, soltó, manto de liberación, de unción, y todo lo que él recibió, lo multiplicó, y lo impartió sobre otros, hoy yo quiero impartir restauración, ¿sabes qué? Mi familia y yo estamos sirviendo al Señor, hay unción familiar en mi casa, hay unción de sanidad en mi vida, hoy estoy sana, gracias a Dios, no estoy teniendo que tomar ninguna medicación, hoy hay gente que quiere ser libre, de tantas pastillas, de tanta dificultad que tenés en el cuerpo, hoy Dios te sana, hoy tengo la bendición de haber sido también consolada, de gracia recibí, de gracia comparto, hoy no te estoy declarando algo que no viví, que no experimenté, que no sé, qué es lo que está diciendo Pablo aquí, y solo aparece una letra en esta hoja, y Dios me dice que te diga no, no es así, yo experimenté el poder de Dios, disfruté sanidad y hoy estoy sana, disfruté restauración en mi vida, y hoy toda mi casa está conmigo sirviendo al Señor, con mi esposo, con nuestra hija, hoy estamos disfrutando consuelo con mi esposo, y no es que no hemos tenido pérdidas importantes, sí que las hemos tenido, y han sido importantes, mi madre, mi padre, mi mamá, una mujer de Dios, mi padre no conoce al Señor, pero también un escogido, un hombre que ha querido ser feliz, pero hoy el Señor me consoló, hoy soy una mujer que no ando por la vida amargada, frustrada, desconsolada, no, pero eso no es para mí nada más, eso es para muchos que hoy están con pérdidas, perdiste un trabajo de años, y hay angustia y tristeza, y crees que no te vas a levantar, ¿cómo Dios lo va a hacer? ¿cómo vas a salir de acá de esta situación? ¿no ves salida? ¿no ves un escape? ¿no ves una solución? pero hoy tómate de esta palabra, tómate porque es palabra de Dios, no es palabra de Carla Jiménez, es palabra de Dios, y así como el Señor lo hizo con el apóstol Pablo, lo está haciendo conmigo, Él lo va a hacer contigo, y yo levanto un clamor, levanto hoy un monte de oración, hoy me pongo de acuerdo contigo, me pongo de acuerdo con cada hermano y hermana, ciego y cieva de Dios, profeta, pastor, ungido del Señor, hijo e hija del Dios viviente, oramos, clamamos, buscamos al Dios, de todo nuestro corazón, consagramos este día martes, consagramos este 15 de noviembre, esta segunda mitad del mes, va a ser poderosa, lo que no hiciste en todos los meses que comenzaron del año, enero, febrero, marzo, y en lo sucesivo, hasta este día, yo te digo, no importa lo que no pudiste creer, lo que no pudiste ver, lo que no pudiste recibir, hoy es un día nuevo, mira, hoy comienza con esta palabra, el libro de segunda de Corintios, estamos en el capítulo 1, estamos en el capítulo 1, de segunda de Corintios, leyendo verso 3, y verso 4, decí padre, que así, como estoy leyendo esta palabra, en segunda de Corintios 4, y el apóstol Pablo comienza soltando una palabra de aliento, una palabra de bendición, yo recibo hoy señor, comienzo este día 15, comienzo esta segunda quincena, declarando que es cielo nuevo y tierra nueva para mí, salgo de la enfermedad y comienzo a vivir sana, salgo de la derrota y me declaro en victoria, y no solo para mí, yo lo declaro para mi casa, lo declaro para mi barrio, lo declaro para mi familia, lo declaro para mi nación, quiero bendecir nuestra tierra, quiero bendecir el suelo argentino, y en estos días críticos, y de crisis, y de desesperanza, yo abrazo esta palabra como el apóstol Pablo, y declaro que soy una voz profética para mi nación, y me declaro que soy una voz profética para mi casa, y declaro que soy una voz profética, que hoy suelta palabra sobre niños y jóvenes, sobre adultos y ancianos, y vamos a ver cumplida la palabra de Dios, es sí y amén en cada uno de los que lo creen, y se van a convertir en instrumentos de bendición, van a estar dichosos, felices, agradecidos, recibiendo esta palabra, y también soltándola, y compartiéndola sobre aquellos, que hoy la están necesitando, palabra de bendición, multiplicación, victoria, en el nombre poderoso de Jesucristo, oremos, oremos, clamemos, seamos uno en el Señor, que en este día, la gloria de Dios sea desatada, en donde estás, y si estás solo, gloria a Dios, si estás acompañado, gloria a Dios, pero el Señor lo va a hacer, con cada uno de nosotros, y no dejará afuera el Señor, a nadie, yo hoy declaro, que cada hermana, que se ha unido conmigo, que cada varón, que le ha creído a Dios, y que está creyendo, que el Señor, no por casualidad, sino porque tiene un propósito, el eterno, a cada uno, nos reunió, en este monte de oración, para declarar lo que dice, segunda de Corintios, uno, verso tres, y cuatro, que bendito sea el Dios, y Padre, de cada uno de nosotros, de nuestro Señor, Jesucristo, Padre de misericordias, y Dios de toda consolación, Padre te bendecimos, en esta mañana, tú eres un Dios bueno, un Dios de toda misericordia, un Dios que derrama, que desata, consolación, un Dios que no solo es Dios, nos ve de lejos, en su inmensidad, en su grandeza, en su poderío, en su soberanía, y señorío, eres un Dios que también, está bien cerca, que nos conoces, que nos amas, que te interesa por nosotros, un Dios Padre, que no nos dejará, que no nos desamparará, que conoce, cada situación, cada dificultad, cuál es nuestra condición, la que hoy nos encontramos, y que venimos abrazando, esta palabra, Padre, me uno con mi esposo, el apóstol Héctor, Aníbal Jiménez, me uno con cada uno, de los creyentes, que están conmigo, haciendo este monte de oración, hombres y mujeres de fe, atalayas, punta de lanza, hijos e hijas, que saben, que clamar a Dios, es lo que trae, respuesta del cielo, en cada uno de nosotros, y a partir de hoy, intercesores, se levantan, hombres y mujeres, que claman, gente de oración, que saben, que todo lo que pasemos, bajo oración, será bendecido, que en estos días, no se puede, vivirse del Señor, que no podemos, estar desenfocados, Padre, por eso hoy, abrazamos esta palabra, nos unimos en oración, te damos gracias, Dios, por estar con cada uno, de nosotros, por ser tan bueno, tan amoroso, tan poderoso, estamos agradecidos contigo, Señor, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, te bendecimos, te honramos, gracias por ser nuestro Dios, gracias por ser nuestro Padre, bendito seas, Padre, ponemos palabras de alabanza, a nuestra boca, ponemos palabras de gozo, ponemos palabras de gracia, actitud, al Dios y Padre nuestro, al Dios que todo lo sabe, que todo lo sabe, que todo lo puede hacer, que todo lo va a hacer, a favor de cada uno de nosotros, hoy me levanto junto con cada uno de mis hermanos, a interceder, a batallar, a clamar, a hacer guerra espiritual, porque este es el tiempo, de la manifestación, de los hijos de Dios, este es el tiempo, donde lo que no vimos, lo vamos a ver, pero para bien, Padre, porque las bendiciones, nos alcanzarán, como dice la escritura, es el tiempo, en el que vamos a glorificar a Dios, y las bendiciones, nos alcanzarán, no esperamos derrota, no esperamos fracaso, vemos, y disfrutamos, la buena mano de Dios, el apóstol Pablo decía, y yo lo creo Señor, que aunque estemos pasando pruebas, estamos en victoria, que aunque tengamos muchas tribulaciones, en todas y cada una de ellas, el Señor nos consolará, nos levantará, se glorificará, y manifestará su poder, de manera tal, que vamos a ver, no solo nosotros, sino en otros, que nos rodean, que están con nosotros, que nos aman, que nos conocen, que necesitan también un milagro, tú estarás tocando, de tal manera, que cada uno de nosotros, seamos, el instrumento de bendición, seamos ese instrumento, donde vamos a ver el poder, la gloria, la unción, la manifestación de Dios, con milagros, señales, prodigios, maravillas, hoy Padre te pedimos, así como el apóstol Pablo lo hizo, que no dejes a ninguno de nosotros, Señor, sin su respuesta, sin su milagro, Pablo decía, que en todas esas tribulaciones, podía ver a Dios, en todas las pruebas, el Señor estaba ahí, en cada una de las necesidades, Dios respondió, ahora mismo, Señor, hay gente que está presentando aquí, peticiones, necesidades, nombrando personas, haciéndonos conocidas, Señor, cuáles son esas necesidades, esos problemas, adversidades, que hoy están pasando, en la salud, en la familia, en el matrimonio, en el ministerio, en su parte emocional, afectiva, en su mente, en su corazón, Espíritu Santo de Dios, ahora toca, a cada hermano y hermana, toma el control, hazle saber, hazle sentir, que tú estás ahí con ellos, como poderoso gigante, que todo lo malo que hoy están pasando, lo que les toca estar atravesando, no van a sucumbir, no se van a caer, tú los estás sosteniendo, y tienes el poder para levantarlos, Señor, hay milagros, hay testimonios que vienen, victorias vienen, sanidad, prosperidad, liberación, puedo ver el poder de Dios, comenzando a obrar a favor tuyo, de tu casa, de tu esposo, de tu esposa, padres, madres, hermanos, hijos, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, gente que aún no conoces, pero que pondrá Dios a tu alrededor, delante de ti, y te estarán viendo, y estarán recibiendo, milagros, de parte tuya, de parte de Dios, a través de ti, oh padre, hoy puedo sentir el poder de Dios, sé que estoy unida, a todo un ejército, Señor, a todo un grupo enorme, de hombres y mujeres, en las naciones, bendigo a todos los que están, en diferentes lugares, continentes, ciudades, pueblos, barrios, ahora, que pertenecen a diferentes familias, naturales, espirituales, pero somos uno en el Señor, somos uno en Cristo, y declaramos Señor, que lo que esta palabra nos dice, es para cada uno de nosotros, como creyentes soy, nos tomamos, nos aferramos de esta palabra, clamamos por milagros, padre, clamamos por milagros, hay gente que hoy tiene que ser libre, de ataduras de vicios, hay gente que hoy tiene que ser libre, de ataduras mentales, hay gente que tiene que hoy ser libre, de espíritu de suicidio, de espíritu Señor, que nos están atormentando, que nos están bloqueando, que no nos permiten estar en paz, descansar, proyectar, soñar, tener un sueño agradable, espíritu santo ahora, se corta todo eso, todo lo que no es de Dios retrocede, gente que está luchando, lidiando con malos pensamientos, padre, ahora, en el nombre de Jesús, se ha renovado el espíritu de su mente, padre, en el nombre de Cristo, Yeshua, ahora, me pongo de acuerdo, y me uno, a mujeres Señor, que estaban solas, a hombres que están solos, nadie estará solo, en Cristo estamos completos, ahora, Señor, tú eres el padre de los huérfanos, el esposo de las viudas, del viudo, tú eres el Dios que llena todo vacío, que quita todo dolor, que cambia toda circunstancia en bendición, a ese Dios clamamos, a ese Dios buscamos, a ese Dios adoramos, porque no es en vano, todo en el reino tiene su paga, tiene su recompensa, tiene su respuesta, porque lo hacemos a un Dios vivo, que nos ama, que está presente, que sabe lo que hoy estamos viviendo, atravesando, padre, estamos tomados de tu mano, estamos tomados de tu mano, abrazados a esta palabra, orando, clamando, creyendo, confesando, que así como el apóstol Pablo, tuvo experiencias espirituales, no solo por ser apóstol, no solo por ser servidor, por ser un creyente, por ser un hijo de Dios, y no hay nada más maravilloso, que ser hijos, no hay nada más maravilloso, que ser cristiano, no hay nada más maravilloso, que adorar, que servir, que seguir a Dios, en Él, nunca seremos defraudados, en Él, nunca estaremos solos y abandonados, en Él está todo lo que hoy necesitamos, por eso estamos aquí, clamando delante de ti Señor, porque sabemos que nuestro oportuno socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, el Dios que no nos dejará huérfanos, el Dios que no nos dejará solos, el Dios que conoce cada persona, cada necesidad, cada familia, y hoy está a nuestro lado, y hoy está escuchando, y hoy está contestando, cada una de nuestras oraciones, cada una de nuestras peticiones, o Padre, mi alma te alaba, tú eres un Dios tan bueno, eres un Dios tan poderoso, Padre, recibe toda gloria, recibe toda honra, recibe toda alabanza, y declaramos, como dice esta palabra, segunda de Corintios 1, 4, oramos lo que dice Dios, oramos lo que el Espíritu Santo de Dios está hablando, el cual nos consuela, en todas nuestras tribulaciones, en todas y cada una de las peticiones, viene respuesta, viene milagro, viene eso que hoy estamos necesitando, viene, 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 viene de parte de Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, y no solo para nosotros, sino para que podamos también nosotros consolar, a los que hoy están, en cualquier tribulación, Padre, soltamos ahora, palabra de dicha, multiplicación, favor, gracia, viene, viene de una manera abundante, viene de una manera multiplicada, viene de una manera enriquecida, Espíritu Santo ahora, más de Dios, más de Dios, más de Dios, viniendo a la sanidad del cuerpo, en gente que estaba enferma, en gente que estaba postrada, en gente que estaba paralizada, en gente que estaba internada, Señor, en gente que lo hacía en un hospital, en una clínica, o aunque estaban internadas de forma domiciliaria, Padre, no importa cual sea la circunstancia, tú eres el Dios de todo, y en todos, donde estemos, donde necesitemos, estarás viendo, tu mano de poder se mueve, tus ojos están atentos, prestos, puestos delante, y a favor de cada uno de tus hijos, en este día, Señor, derrama ahora, sobre todos nosotros, consolación, favor, misericordia, gracia, amor, paz, Espíritu de Dios, trae vida, y vida en abundancia, que ahora en más, de acá en adelante, en este 15 de noviembre, cosas que estaban trabadas, se destraben, gente que estaba enferma, se sane, gente que no tenía paz, la reciba, que no podía ser consolada, comience a recibir consuelo, Espíritu de Dios, ahora, todos los malos, se transforman en bendición, porque tenemos un Dios y Padre, que no nos dejará solos, que no nos abandonará, y que cumplirá, cada una de sus palabras, y de sus promesas, sobre nosotros, bendigo a cada familia, bendigo a cada matrimonio, bendigo a cada ministerio, bendigo a cada hombre y mujer, que ahora están, delante de Dios, derramando su corazón, y diciendo, Señor, te necesito, te necesito, confío en vos, recibo esta palabra, en mi corazón, la declaro, la confieso, la creo, y ella me permitirá, disfrutarla, y compartirla, que no solo yo, seré bendecida, bendecido, en esta altura del año, necesitamos dar, lo que de gracia tenemos, necesitamos conocer a Dios, y hablar del Señor, disfrutar, toda bendición, que viene de su mano, pero también, multiplicarla, y compartirla, Padre, permítenos, que en este mes de noviembre, y de diciembre, seamos epístolas leídas, piedras vivas, Pablo era tan usado, tan bendecido, para la iglesia, que nosotras hoy, podamos ser bendecidas, pero usados, para la iglesia, usados, para la edificación, de otros, usados, para que otros reciban, lo que nosotros, hoy tenemos, y que creemos, que es para todos, tenemos un Dios, tan bueno, tenemos un Dios, tan amoroso, hoy quebranto, mi corazón, delante de ti, Señor, porque sé, lo que la Biblia dice, que a un corazón, constricto, y humillado, Señor, tú no lo vas a despreciar, cada uno, de los que venimos, Señor, en oración, delante de ti, Dios, venimos con un corazón, de niños, venimos con un corazón, de hijos, venimos y venimos, a ti, oramos y clamamos, y somos parte, de cada monte de oración, con el pensamiento, con el deseo, sabiendo en nuestro corazón, con quién lo hacemos, a quién lo hacemos, delante de quién nos presentamos, a quién clamamos, por qué oramos, Jesucristo lo hizo, lo hacemos, porque lo seguimos, seguimos su pisada, si Cristo oró, nosotros oramos, si Cristo buscó, nosotros buscamos, porque debemos pedir, para que se nos dé llamar, para que se nos dé golpear, para que se nos abra, pero porque aparte, nosotros sabemos, que amamos, y necesitamos a Dios, y que sólo Él, tendrá de nosotros, misericordia y favor, gracia y misericordia, sólo Él, porque Él nos ha dado vida, y vida en abundancia, nos ha hecho sus hijos, nos ha comprado, y nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha perdonado, y nos ha dado propósito, gracias Señor, por tener esta oportunidad, de poder unirnos, a tantos hermanos y hermanas, y clamar, por nuestra familia, por cada una, de las necesidades, de las peticiones, de las personas, Espíritu Santo, ahora, tú sabes, lo que cada uno, está sintiendo, pensando, añorando, buscando, en esta mañana, y tú eres el Dios, que lo hará, el Dios, que lo está haciendo, que contestará, cada petición, que se involucrará, con nosotros, que hará, que esta palabra, se cumpla, gracias Dios mío, gracias Señor, porque podemos ir a ti, no importa, sea nuestra condición, de mal, no importa, que el mal esté, no importa, que difícil parezca, no importa, que imposible, se vea, todo lo podemos, en Cristo, todo lo podemos, en Cristo, todo y absolutamente, todo, lo podemos, en Cristo, que nos fortalece, no hay nada, imposible, para ti, Padre, levanto mis manos, al cielo, en esta mañana, te doy gracias, por cada hermano, mi hermana, por sus familias, por sus hijos, por lo que vas a hacer, por lo que hiciste, y por lo que estás haciendo, me gozo, celebro, alegro, mi vida, mi corazón, mi espíritu, se llena de alegría, de felicidad, por todo lo que tú hiciste Señor, y podemos declarar, es vencer, hasta aquí nos trajiste tú, de la mano, y seguimos creyendo, y seguimos avanzando, en lo que hiciste, no se ha cortado, tu mano, no se ha cortado, se está extendiendo, y estás tú poniendo, tu mano de poder, de amor, de misericordia, sobre cada uno, Padre, bendigo a cada uno, de tus hijos, de mis hermanos, en la fe, a cada creyente, Padre, cercano o lejano, pequeño o grande, nuevo, o más antiguo, porque te conoce, hace tiempo, y aún a los que recién, están por primera vez, escuchando esto, Padre, bendice, a cada uno, a cada uno, los amo, y los abrazo, en el Espíritu, los pongo en oración, declaro que, esta palabra, Dios, es sí, y amén, y se va a cumplir, en mí, y en cada uno de ellos, soy bendecida, y canal de bendición, nosotros, y nuestra familia, veremos la gloria de Dios, y en este final de año, no nos para nadie, no retrocedemos, sino que avanzamos, y en algo, estamos seguros, que esta palabra, se va a cumplir, que como lo hiciste con Pablo, también lo harás con nosotros, como lo hiciste con el apóstol, también lo harás con nosotros, porque tú no haces, acepción de personas, tú no eres deudor de nadie, tú cumples tu promesa, tú cumples tu palabra, y por eso en ti, podemos estar seguros, por eso en ti, podemos estar confiados, declaramos que este martes, ya es de bendición, que este comienzo de cruzada, de tres días, ya es de bendición, que esta segunda quincena, del mes de noviembre, ya es de bendición, y que este cierre del año, para nosotros, del 2022, será sobrenatural, lo estamos creyendo, lo estamos declarando, estamos orando por ello, lo vamos a disfrutar, y lo vamos a compartir, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén, 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 y Amén, Aleluya, Yo te amo Jesús, yo te amo como a nadie, te amo en el cuerpo y en mi mente, te amo con todo el corazón, yo te amo Jesús, yo te amo con el alma, te amo en el cielo y en la tierra, te amo por toda la eternidad, yo te amo Jesús, yo te amo como a nadie, 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 Gracias.